Bueno, buenas tardes, acá estamos nuevamente con los niños saliendo de recorrida domingo Día de siembra, día de recorrida caballo Juli, ¿cómo anda Negrito? ¿Hace mucho que no lo andaba? ¿Cuánto? ¿Tenías ganas? ¿Juaco? ¿Cómo vamos? ¿Cómo anda ese animal? ¿Vanias correcciones tuvo o no? Gracias papá ¿Cómo no? ¡Tú ralo! A ver Bien, gracias papi Que estaba, no andaba bien el caballo Papi andamelo unos días, dijo, mirá como quedó Quedó de diez Y Juli va apurada Ahora vamos a hacer una galopeadita ¿Vamos a galopear? ¿Te animás? ¿Cuánto hace que no galopea? Hay un viento Dale por la huellita ahí de la bata Yo en el super pichirica ¿Cómo? ¿Después qué? No No, ya Acá que está parejito Vamos ¿Está parejo? Sí, está parejo acá ¿O no, Toto? Está parejo Está apto para que a lo... Dale Vayan por ahí por la huellita Apurá los cordates De golpe Porque si no agarra trote Así que de golpe Uno, dos, vamos Muy bien La llena tiene atado Y aquí está Vamos a ir a trabajar la fileteada Que va a andar recorriendo el fuego acá hoy domingo De acarreador de pincha ¡Juaco! Acarreamos caballo de palo Nah, nah Primero aprende a acargar la pincha Terrible Esa es la punta del rote de vaca Después miramos un chacanero ¿Cómo va Rully? ¿Tú bien? ¿Eh? Sí Son muy pequeñas Hay que parar Le metemos galope ¿Hasta dónde? Eso es lindo Y después dicen que la juventud está perdida Todavía van criollos del tiempo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!